Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. Gana un iPhone, suscríbete al canal, suscríbete al canal y activa la campana. Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. El filo que es médico, sabe? Un pepe de azahar chero Se echa las comidas Esto es para condimento ¡Ay, mamá! En vez de guisamab, estos que se echan Claro, si Guisamab es malo Es la cara de filo, mira ¿Qué le pasa? Que anda como un bimbo viejo Un bimbo viejo Durmiendo Se pone bien serio No, hija anda Están buscando fiestas desde hoy Gastando la plata en vez de Gastar la plata en la fiesta Y luego no dijo que iba a comprar el celular Es que yo iba a A comprar la base De la nevera Y no la conseguí Me compró con una botella Y llegó con una botellota Y aquí hubo la gallina Yo traje la cúrcuma Y marrón, es que usted dijo que iba a traer la gallina Ahí está el plátano ¿Mamá ya está lista, doña Rosa? No, yo mañana no estoy ¿Mamá ya está lista? Y usted la guata y usted la lleva para la casa O sea, ya la cancelé Ya pelada y pega y quemada Sí, ya está listo Sí, ya está listo Recoge lo demás No, pues era para ser Sancocho esta noche No, Sancocho no le come ¿Cómo lo dejo yo? Bien A filo Que Sancocho no le come por la noche Dije que es que usted es muy feo Dije que es que le importa Es que el otro pibúmico hay Es que el mico era muy tucu Oh, Fabio Bueno Miguelito, Miguelito Ya está el camino Ya está Miguelito, Miguelito lo va a dejar con los tres cosechos a filo No 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 Miguelito, Miguelito le trae una garrafa porque está muy contento ¿Qué? Ah, sí Ni que depende entre acá las mandilletas Mira cómo hace, mira, pero no se puede sostener ¿Qué? Ahí un gato coge y lo mete a un trompado y lo tira al lago Ahí, Fabio, si quieres levanta y lo voltea a un trompado, ¿cierto? No Fabio, ¿sabe qué es lo que no me gusta? Le mete un trompado Que filo cuando llega así Así Mantiene diciendo que usted es muy feo ¿A qué le importa? Fabio, pues si usted es feo, usted pues qué Digo, es muy bonito, pero la hijueputa caga Cuántos hijueputas con los trompados por una ventana Es que yo soy un que leo tucera Ahí dice ¿Cuál es la joda? Toma mi compañero ¡Ay! 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 Hay café Con el manilargo y... Le pegué para que no juegue Lo acarició Lo acarició Ahí es el entonces que vio ahí ahora En el mar Qué amores, ¿no? Claro El señor que me hielo y yo me iba a meter el carro hasta acá ¿En qué? Ahí está Lo golpeó ¿Ah sí? Lo tocaba Como que ese es de carro, pa De hermana, pa El carro es de él Es que ahí es muy feo la entrada No, o sea, de acá no De aquí para allá De aquí para allá Ah sí Lo pegué mucho Pero es que a Minche tampoco le gusta No, pero que a Minche se desalta De a pesar De a pesar De a pesar Y entonces, Fabio, ¿cómo quedó con Pilos? Bien Ya se va a mirar 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 El gato está desesperado por ir Hola, ¿quieres seguir viendo este video? Suscríbete al canal Y activa la campana Y apóyanos Y apóyanos